¡Hola chicas de Eventos Beca Diamante! Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en Estudio Lemus, que es una de las mejores academias especializadas en bailes y servicios para 15 años. Acompáñenme a nuestro recorrido. Estudio Lemus Gracias a sus 19 años de trayectoria, pueden estar seguras que con Estudio Lemus su fiesta no será ni bonita ni padre. Será espectacular. Dentro de los paquetes que manejan dan clases de jazz, ballet, danza árabe y todo esto sin ningún costo. Desde la contratación hasta el día del evento, contarás con atención personalizada, donde te darán opciones de música, salones, vestuario, en fin. ¿Qué más puedes pedir? Te ayudan en todo tu evento. Estudio Lemus ¿Por qué en Estudio Lemus? ¡Sabemos lo que te gusta! Bueno chicas, y para saber cómo se vive una experiencia en Estudio Lemus, nos encontramos con Lisette, que es una futura quinceañera. Cuéntanos Lisette, ¿qué servicios contrataste en Estudio Lemus? Bueno, principalmente fueron los bailarines. Después contraté las invitaciones, que están súper padrísimas. Después fue el vestido, que me lo diseñaron a mi gusto. Maquillaje, foto, video, todo lo contratamos aquí. Oye, muy padre, ¿y qué incluyen tus coreografías? Entrada, vals, que en esa me dieron a escoger accesorios para hacerme lucir. Y eso fue lo que me gustó, que la protagonista del evento soy yo. También incluyen otras dos coreografías y los bailarines. Y los bailarines, Lisette, ¿por qué los contrataste? Bueno, principalmente quería que fueran amigos y algunos primos. Pero después fui a un evento donde vi bailar a los de Estudio Lemus. Y me encantaron, bailan súper padre. Bueno, y nos damos cuenta que ahorita tienes ya puesto tu vestido, maquillada, tu peinado, todo. ¿Por qué? Sí, es que fue mi prueba de maquillaje. Y vamos a aprovechar para tomarme mi foto de Estudio. Y por último, Lisette, ¿recomenderías Estudio Lemus? Claro que sí, me siento súper segura. Me la paso padrísimo y estoy segura de que mi fiesta será todo un éxito. Y estamos seguros que así será. Bueno, Lisette, muchísimas gracias por tus comentarios. Estamos seguros que tu fiesta será espectacular. Ahora nos encontramos con los papás de Itzel. Hola, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, papás, coméntenos, ¿por qué contrataron a Estudio Lemus? Bueno, realmente nosotros veníamos a pedir informes. Hicimos una cita con Mike y él nos empezó a mostrar todo lo que tenía en su estudio, que eran los bailarines, no nada más las expectativas que traíamos de cuatro bailarines, sino todo un panorama de actividades y de eventos que él nos podía brindar en una forma de paquete. Como era vestuario, como era escenografía, salones. Entonces todo eso a mí sí me cautivó y por eso yo decidí contratar con Lemus. Ok, papás, bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos a otros papás, vamos a entrevistarlos a ver qué es lo que ellos nos comentan. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, muy bien. Muy bien, gracias. Cuéntenos, papás, ¿ustedes por qué contrataron a Estudio Lemus? Bueno, porque veníamos de entrada a ver qué ofrecían en cuanto a los paquetes de baile para quinceañeras, pero ya durante la entrevista nos dijeron que nos podían dar el salón, el banquete, el vestido, pues realmente nos hacen todo, entonces… ¿Les pareció muy cómodo? Sí, muy cómodo, ¿no? Sí, como nosotros trabajamos los dos, entonces pues no tenemos tiempo así como estar viendo en varias cosas, ¿no? De pastel, el vestido y todo eso. Entonces aquí nos ofrecieron todo y pues dijimos, no, está perfecto y nos ahorramos mucho tiempo y nos ofrecieron muy buenas cosas. Y entonces están muy contentos con lo que les ofrece Estudio Lemus. Sí, aparte, pues bueno, el precio se nos hizo accesible y pues ya habíamos visto algunos paquetes o algo así y por lo que nos ofrecen aquí pues ya viene todo en conjunto y pues la ventaja esa de no andar visitando una cosa, otra cosa y otra cosa, ya todo lo encuentras aquí, por eso. Muchas gracias, papás. Entre uno de los servicios que te ofrece Estudio Lemus es la renta de las limosinas. Acompáñenme a conocer una de ellas. Bueno, ahora nos encontramos dentro de la limosina donde podemos ver que está muy padre, cuenta con servicio de bar y donde puedes estar junto con tus amigas para el día de tu evento, donde puedes lucir como toda una princesa. Otro de los servicios que te ofrece Estudio Lemus es el recorrido en limosina. Ven y acompáñennos y disfrútalo con nosotras. Estudio Lemus es el recorrido en limosina. 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 Chicas, no lo piensen más. Estudio Lemus les ofrece bailarines, coreografías, salones, limos, vestidos, fuentes de chocolate, en fin, todo lo que ustedes necesitan para que su evento no sea ni bonito ni padre, sea espectacular. Bueno chicas, muchas gracias por acompañarnos. Y ya lo sabes, si deseas lucirte como siempre lo soñaste, que tu fiesta sea la más comentada y que tu evento salga fuera de lo común donde tú eres la protagonista, no lo dudes más. Contrata Estudio Lemus porque sabemos que aquí tu fiesta será la mejor, será espectacular. Porque en Estudio Lemus, sabemos lo que te gusta. Estudio Lemus Estudio Lemus Estudio Lemus